En su participación semanal, José Luis Maldonado nos recomienda algunos canales de YouTube para quienes gustan de los temas terroríficos. Hola Multiverso Wasp, como saben en esta sección hemos hablado acerca de tecnología, tecnología de la información y su impacto en la cultura pop o viceversa. En lo personal debo decir que me encantan los canales temáticos que hay en YouTube, entre ellos los canales temáticos de terror. Así que por ello te he traído esta ocasión recomendaciones de canales de terror en español que puedes encontrar en YouTube. Así que qué les parece si empezamos yéndonos hasta España para revisar la gruta del tío Morlock. Un horror host es un presentador de terror y el término proviene de la televisión de los años 50. Se identifican por caracterizarse de forma terrorífica y suelen ser cómicos. Este concepto friki fue adaptado en un canal de YouTube español llamado La Gruta del Tío Morlock. Quien a diferencia de muchos youtubers cinéfilos aborda en la mayoría de su contenido todo lo relacionado a películas clásicas de terror. De inmediato se puede apreciar que es un conocedor del tema, que añade un toque de nostalgia a sus videos. Contenido hecho con empeño, que se refleja en vestuario, maquillaje, escenografía e iluminación. Algo increíblemente cinematográfico para un canal de YouTube. Suscríbete a La Gruta del Tío Morlock y descubre esta gran propuesta. Y ahora revisemos otro canal de otro país de Uruguay y este es La Mazmorra de Maldoror. Así que vamos a verlo. Este es un canal de YouTube uruguayo creado por Rodolfo Maldoror. Quien toma como pretexto las reseñas de cine de culto para en realidad proyectar su amor por el terror en distintos medios. Ya que si empieza a hablar de forma muy atinada sobre las películas a manera de podcast. Desarrolla los tópicos pasando por la literatura e incluso la historia. Citando a varios autores y teniendo un conocimiento vasto sobre los temas que toca. Cabe resaltar que Rodolfo también colabora en otro canal con los argentinos Sean Myers y Arnold. Llamado Gente Muerta Horror Podcast. Donde también dialogan acerca del cine de terror deconstruyendo por completo las obras. Recomiendo ampliamente el episodio sobre terror mexicano. Suscríbete a La Mazmorra de Maldoror y Gente Muerta Horror Podcast. Para finalizar estas recomendaciones de canales de terror. Regresemos a España y vamos a ver un canal de terror pero que va más enfocado a la música. Estoy hablando del canal de Lex Luger. Lex Luger es una estrella de rock español de los años 80's. Fue transformado en vampiro. Por ello luce con la misma apariencia de aquella década en la actualidad. Además de consumir sangre, este ser vive de consumir la nostalgia de la gente. Por ello se ha montado un canal de YouTube donde adopta el formato de host horror. Pero en vez de estar enfocado solo en películas de terror. Nos habla acerca de música. De géneros tan diversos como el horror punk, metal o soundtracks clásicos del cine. También hace uso de su talento nato sacando covers con un aura completamente nostálgica. También destacan sus temas originales. Checa el canal de Lex Luger y suscríbete. Como mola la camiseta. Bien pues ahí lo tienen estas tres diferentes propuestas. Sobre una misma temática pero que abordan diferentes aspectos del terror. Tanto películas, literatura e incluso música. Espero que te haya gustado esta sección. Y nos vemos la próxima.